Los padres de Burnout, ahora independientes, han conseguido autofinanciarse un sucesor espiritual de la saga. Así es Dangerous Driving. Dangerous Driving es un arcade de conducción donde correr en dirección contraria, cerca del tráfico, derrapando y haciendo que nuestros rivales se choquen será la clave del éxito. Sigue así muy de cerca el camino marcado por Burnout 3, algo bastante importante. En cierto modo hace como si la cuarta entrega no hubiese existido y toma un rumbo ligeramente diferente. En lugar de continuar con las características que este introdujo, vuelve a la fórmula de la tercera parte y le añade un nuevo giro. Los coches que reciban un takedown permanecerán en la carretera, por lo que nuestra manera de conseguir turbo también irá añadiendo nuevos obstáculos a la siguiente vuelta, con el peligro adicional que ello conlleva. Es un pequeño detalle que, sin revolucionar la fórmula, le da un toque de personalidad. Este título reúne nueve tipos de pruebas diferentes, algunas más centradas en la conducción y otras más centradas en los takedowns, pero todas muy fieles a la saga. Es cierto que la primera mitad del juego puede ser algo sencilla y algunas carreras pueden ser poco emocionantes, pero la segunda mitad es mucho más intensa y exigente. El modo principal cuenta con casi 70 pruebas, divididas por categorías de coches. Ir progresando nos permite conseguir nuevos vehículos y nuevas pruebas, como os podéis imaginar. Además, cada una puede completarse con medallas de bronce, plata u oro, además de una secreta de platino que implicará hacerlo excelentemente bien. Dangerous Driving, en general, consigue transmitirnos las sensaciones que recordábamos de Burnout, pero es innegable que tiene algunos problemas notables. El principal es la física de los coches y los bugs derivados de ella. No es raro que nuestro coche vuele o haga algún movimiento extraño, o que no sepamos cómo va a reaccionar al impactar contra un guardarraíl. Esto se acentúa curiosamente al inicio del juego con los coches más lentos. También echamos de menos esas batallas encarnizadas en las que intercambiábamos pintura con los rivales hasta que uno se llevaba el takedown. Ahora es casi imposible mantener esos sifirraces, ya que los coches no intentan forfingear contigo, y o bien se alejan o bien reciben el takedown al impactar. Pueden parecer pequeñeces, pero son parte de la esencia de la saga en la que se inspira y se nota en el resultado final. El manejo tampoco es el mejor. Te acostumbras y se juega bien, y los coches responden con precisión cuando lo necesitas, pero no hay grandes diferencias entre los diferentes tipos de vehículos y los derrapes, algo fundamental, no nos terminan de convencer. Dangerous Driving, al igual que sus predecesores, se ve bastante bien. Es muy vistoso gracias a su iluminación y sus efectos de distorsión. En detalle, sus carencias se hacen obvias, pero en movimiento podría pasar por un juego de alto presupuesto. Tiene detalles cuidados, como la destrucción de coches o los efectos de partículas, que suman de cara al conjunto final. Aunque son bastante sencillos, contamos con una decente cantidad de entornos, siete diferentes con algunas variantes, y tenemos seis categorías de coches, con un total de 27 vehículos. Y, como podéis imaginar, no faltarán los inspirados por la Fórmula 1. Es curioso, eso sí, que no haya música para las carreras. Las razones son obvias, falta de presupuesto. Es normal que hayan preferido gastar el dinero que habría supuesto adquirir los derechos de esa música en hacer nuevas pistas o coches. La alternativa ha sido integrar Spotify en el juego. Necesitas una cuenta premium, pero tras vincularla puedes escuchar tu música e incluso controlarla con la cruceta. Y sí, jugar a Dangerous Driving con la banda sonora de Burnout 3 es otro mundo. Nos encanta que Three Fields Entertainment haya conseguido llegar hasta aquí y haya conseguido completar su misión, ofrecernos un sucesor espiritual de Burnout. Se nota que el presupuesto ha sido muy limitado, pero a la hora de jugar nos lo hemos pasado bien. Es una pena que no se haya profundizado más en pulir las físicas y la conducción, algo que habría hecho que saliese un juego más redondo. En este caso, sabemos que el estudio va a seguir apoyando al juego, y ya hay anunciada una actualización que se lanzará durante el primer mes y que incluirá el modo multijugador online. Esperemos que la aprovechen para mejorar esos apartados que comentamos. Aún así, si eres un hardcore fan de Burnout, creemos que lo vas a disfrutar mucho. ¡Suscríbete al canal!